Trabajo de Ulises Castellanos. Me da mucho gusto que esta noche nos acompañe. Ulises, ¿cómo le va? Bien. Qué gusto, de verdad. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto que estés por acá. Hay que decirle un fotoperiodista que ha formado escuela durante muchos años. Empezaste muy joven, cosa que sirve mucho para justamente tratar de entender esta academia que has formado. Pero de verdad me da mucho gusto porque aparte, ahora sí que estamos de manteles largos. Uno, porque hoy es tu cumpleaños. Hoy, hoy precisamente. Mi querido Ulises Castellanos, pues muchas felicidades, caray. Aquí estamos celebrando contigo. Gracias por pasar esta noche, caray. Ya sé que mañana es la fiesta, estaremos por ahí. Sí, sí, sí. Pero gracias por dedicar esta noche a venir por acá porque sí, efectivamente, estamos por tu cumpleaños y estamos también porque va a suceder algo grande la próxima semana. Pláticanos, Ulises. Pues sí, fíjate que en el marco precisamente de este momento en el que hacemos un corte de caja todos cuando cumplimos años, ahora que estoy cumpliendo 50 precisamente. Decidí donar el acervo fotográfico que he construido a lo largo de más de 25, 30 años. Sobre todo, específicamente la parte de negativo. Toda la parte analógica que tomé desde 1985, desde el terremoto hacia acá, hacia... ¿Ese es tu banderazo de salida? Sí, era yo estudiante de fotografía, estaba en la preparatoria y como todos nos despertamos con aquel terremoto y empecé a hacer fotografía y no trabajaba para nadie en particular, pero digamos que recorrí las calles siguiendo el desastre de la colonia Roma, el centro, hasta Tlatelolco varios días y ahí arrancamos haciendo foto y ahí decidí ser fotoperiodista o decidí ser fotógrafo documentalista, registrar lo que nos duele. Y a partir de eso, pues ya, ya sabes todo lo demás, ya fue, por supuesto, estudiar y meterme y trabajar en los medios. Y recientemente decidí, hablé con la dirección de la fototeca y decidí poner, pues ahora sí que al resguardo de la nación, lo que se hizo. Estamos hablando de cerca de 2.300 coberturas a lo largo de esos años. 2.300 coberturas. ¿Cuál es el camino más o menos de Ulises Castellanos? ¿Cómo inicia? ¿Quién le abre las puertas? ¿Cuál es el camino que sigues en el periodismo? Mira, después del terremoto yo seguí estudiando, estudié en la UNAM, terminé en la UNAM Periodismo y la primera invitación que tuve para trabajar como fotoperiodista fue de Granados Chapa, en la revista Mira. Ahí estuve dos años, entre el 90 y el 93, 91 y 93, cuando venían las revistas en color. Después estuve fuera de México, me fui becado a Europa un tiempo y allá en Madrid conocí a Vicente Leñero. Y regresando a México... Perdón, pero, o sea, sí, la verdad, hay que como que pararnos, ¿no? Con cada nombre que te avientas. Granados Chapa, Vicente Leñero, ajá. Sí, 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 sí. Justamente fue alrededor de octubre del 92 cuando fui a Madrid a una obra de teatro que ponían de Tavira y Leñero. Y ahí recorriendo las calles en la noche en Madrid platicamos sobre fotografía, sobre teatro, sobre poesía. Y cuando yo regresé a México, al año siguiente, Vicente me llamó y me dijo que recordaba la conversación que habíamos tenido en Madrid, sobre todo desde el punto de vista fotográfico y periodístico, y me dijo que si todo lo que habíamos platicado estaba dispuesto a desarrollarlo y ejecutarlo en proceso. Y fue entonces cuando me invitó a la revista. Yo entré a mediados de 93 a la revista Proceso. ¿Y ahí estuviste hasta cuándo? Hasta 2005. Estuve 12 años en proceso. Grandes años, ¿eh? Fueron años. Fueron años decisivos, años en donde, bueno, pues, hay que decirlo, era otra, era otro el nivel de conversación, era otro el nivel de injerencia de los medios impresos. Era otra, era otra conversación en donde el gran semanario de la política nacional, pues, era proceso. No había otro. La gente iba afuera de las oficinas a esperar los primeros ejemplares que venían de... Ahí en Moras, ¿no? En Fresas. En Fresas, sí, sí. Que venían de la imprenta. Sí, 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 era una época impresionante en términos de la influencia de los medios impresos y también del equipo que había en ese momento. ¿Quiénes estaban ahí junto a ti? Bueno, dirigía, por supuesto, Julio Scherer como director, Leñero era el subdirector, y luego teníamos, pues, una playa de periodistas, ¿no? Carlos Marín, ya sabes, Carlos Puch, Pascal Beltrán y muchos otros que conformaban esa enorme redacción durante esos años. El bautizo, digamos, de fuego para mí en esa redacción fue a los seis meses cuando Chiapas 94, que estalló el primero de enero de 94. Y yo no estaba en México, había ido a cubrir el premio Nobel de Nelson Mandela en Noruega. Y pasé una temporada en Francia y me habla Leñero y me dice, esta es tu oportunidad. En México hay un desmadre. Hay un levantamiento histórico. Entonces me desperté así en el año nuevo entre francés, español y buenas noches y tomé un avión para México. A los tres días estábamos en Chiapas. Íbamos por una semana o dos y nos quedamos meses. Y muchas de esas fotografías también están en lo que se va a donar ahora a la fototeca. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Marcos? Mira, fue... Era difícil, ¿no? Era muy difícil, era muy difícil. De hecho, las primeras semanas no se dio. Marcos primero habla en aquel entonces con el periódico La Jornada, que te acuerdas que tenía una buena relación y cercanía ahí con la guerrilla. Y es precisamente a través de Leñero. Leñero le hace una entrevista. En aquel entonces, fíjate que había tres medios que la... que la guerrilla... Los únicos con los que la guerrilla hablaba. En medios internacionales era el New York Times y en los medios nacionales solamente hablaban con La Jornada, con el financiero y con proceso. Entonces Marcos solamente... De hecho, dirigía sus comunicados a esos medios y a todos los demás. Entonces, la entrevista se hizo, la de Leñero, en conjunto con otros medios en las primeras... No me acuerdo si la tercera o cuarta semana, mucho antes, por supuesto, de los diálogos. Y ahí comenzó una relación. La portada que más se vendió en aquel entonces de proceso fue una que hizo Vicente sin texto alguno. Era una imagen del ojo de Marcos que tenemos acá en la pantalla. Esta es una foto que yo tomé hasta... Esto en 2001. Sí, ya mucho después. La entrevista con Scherer que se hizo en 2001. Pero todos esos meses estuvimos, digamos, trabajando en chapas. ¿Y qué tal el bautizo? ¿Te fue bien? Me fue bien. Crecí mucho. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y muchos viajes. ¿Cuántas coberturas? Repíteme. Dos mil trescientas. Según lo que veo ahorita en las cajas y lo que estoy entregando. Yo no había hecho... Que ha de haber sido un tesoro, ¿no? Desempolvar por ahí. Mira, afortunadamente lo teníamos ordenado. Es decir, siempre hemos sido ordenados. Tienes que regresar a buscar archivos y demás. Son más de noventa mil negativos. Noventa mil negativos. Sí. Y todo ese material, digamos, pasando por esto que... El año de 94 fue el peor año, quizás todavía mucho peor que lo que hemos vivido hasta ahora, en dos mil dieciocho. En ese año fue el levantamiento zapatista, fue el año que mataron a Colosio, fue el año que tuvimos elecciones federales, hubo mundial, no llegamos al quinto partido. Ahí veía el Bulgaria. Veía esa foto tuya de Bulgaria. No sé si recuerdas ese partido, pero fue el partido de los no cambios. Claro, cuando Mejía Barón no mete Hugo Sánchez. Exactamente. Estábamos en la cancha, recuerdo muy bien, porque el Dramión fue... Ahí está, mira. Exactamente. En esa ocasión fuimos a cubrir ese partido, Carlos Puch, el propio Vicente Leñero, Rafa Ocampo. Y recuerdo a Vicente cuando ya nos despedimos, yo bajé a la cancha y me dijo, la única foto que nos interesa para la portada de proceso es cuando estén llorando, los de la selección nacional o la gente. Sólo así va a ser portada en proceso. Y cuando Aspe voló el primer balonazo, empezaron a llorar. Aspe llegó a la media cancha, el mosillo lo detiene y todos están llorando en el centro. Al terminar el partido, yo me quedé en el centro e hice esta foto cuando salía el famoso jugador número 12. Fue portada de la revista y se llamó, Leñero la tituló, defraudaron como siempre. Bueno, la verdad, Ulises, tenerte aquí es un agasajo con todas estas historias. Se da este acervo de 90 mil negativos, lo cual a mí me parece, ¿verdad? Algo espléndido. Y además va acompañado de una exposición. Platícanos la exposición. Sí, la exposición se inaugura el próximo 12 de abril. 12 de abril. 12 de abril, este jueves en 8, en Pachuca, Hidalgo. La Fototeca Nacional se encuentra en Pachuca. Ahí está el archivo de Casasola. Hay un montón de archivos que están al resguardo de la nación desde hace más de 30 años. Y este material se va a sumar al archivo de la Fototeca. Ellos lo van a clasificar. Va a estar a disposición de estudiantes, de gente y demás. Y la exposición son 50 imágenes, entre ellas esta, por supuesto, que van a estar, son lo más representativo, ¿no? Estamos hablando de las coberturas Sarajevo 98, estamos hablando del ataque a las Torres Gemelas en 2001. Sí, también las veíamos, sí. Medio Oriente, un par de coberturas en Medio Oriente, 2001-2003. Por supuesto, los 30 años del golpe militar en Chile, también cuando estuvo por... Bueno, ¿cuánto tienes en la cabeza y en los ojos? Y así me ha destruido el sistema nervioso central. Ulises, no sabes, no sabes la maravilla y lo agradecido que estoy de que esta noche estés por acá. Admiramos muchísimo tu trabajo desde hace muchísimo tiempo, hay que decirlo, eres referencia del fotoperiodismo desde hace muchísimos años. Recuerdo varios carteles en la universidad cuando ibas a dar alguna exposición tal, uno me lo robé y lo debo de tener guardado de una fotografía. Hiciste bien, hiciste bien. De una fotografía justamente que estábamos viendo de dos niños con una puerta azul que es maravillosa. Ah, son refugiados palestinos en Jordania. Increíble. Pero de verdad significa mucho para nosotros que estés por acá y vamos a repetirlo el próximo 12 de abril para que vaya la gente a esta exposición y para que sigan tu trabajo. ¿Dónde podemos revisarlo y dónde podemos seguirte? Actualmente en mi página, ulisescastellanos.com.mx y pues ya sabes, andamos en todos lados, estamos sobre todo en las redes, estamos en distintas plataformas, es un tiempo en el que los fotógrafos nos estamos reinventando, entonces estamos haciendo fotografía, video y escribiendo sobre fotografía. Ulises, pues enhorabuena de verdad, qué gusto que estés por acá, admiramos tu trabajo, gracias por estar por acá. Gracias. Sabemos que ha llegado una nueva musa a tu vida, así que qué bueno, qué bueno que que venga lo mejor, que venga lo mejor, te deseamos lo mejor y siempre aquí tienes micrófono abierto. Vámonos rápido.